Para Todos Los Pibes y Las Pibas Hoy me pongo a fumar y a tomar un trago y salgo a jeder Arranco a patear el barrio y en cada esquina se puede ver Me faltan un par de pibes que ya no están Un par los mató la gorra y un par navega en algún penal Me vienen muchos recuerdos, los buenos tiempos que hemos vivido Solo quedan los murales de los perritos que ya se han ido Cada semana aparece otro nuevo altar Donde siempre dejan algo para brindar Se escuchan un par de tiros pa' recordarlos Y un vaso de vino al piso en sus cumpleaños Amigos que están presentes aunque pase el tiempo Seguro que allá en el cielo siguen geriendo Estúa, Tano, Franquito, Dice Me vienen muchos recuerdos, los buenos tiempos que hemos vivido Solo quedan los murales de los perritos que ya se han ido Cada semana aparece otro nuevo altar Donde siempre dejan algo para brindar Se escuchan un par de tiros que ya se han ido Se escuchan un par de tiros pa' recordarlos De un vaso de vino al piso en sus cumpleaños Amigos que están presentes aunque pase el tiempo Seguro que allá en el cielo siguen geriendo Siguen geriendo Para todos los amigos Con sentimiento De parte del pejo y la super banda que dieta Cumbia que posa No hay niñas Gracias por ver el video.